Viviano, ¿cuál es la música que ustedes han cultivado y por qué? ¿Cuál es la esencia de esta música? Bueno, la música a la que nosotros estamos representando, con la que nosotros nos identificamos es con la champeta, que viene de los ritmos tradicionales de mi tierra, Palenque, es la música que yo represento. De la champeta, del lumbalú, nacen una cantidad de ritmos que se desprenden como el guyerengue, la chalupa, y entonces esta también dio para que de esos ritmos salga la champeta, y es la que estamos mostrando orgullosamente. Por eso le digo a la gente, soy champetú orgullosamente porque me gusta la champeta, porque champetú no es el que anda haciendo daño por ahí, el que anda haciendo daño es bandido, el que anda diciendo vulgaridades son vulgares, el que le gusta la violencia es violento, yo soy champetú. ¿Qué quiere decir champeta? Champeta viene del ritmo champa, champa es un ritmo del Congo, ritmo tradicional del Congo, y en nuestro medio la champa es el machete que se desgasta, que el campesino coge para ladrar la tierra, la rula y después termina pequeñita y se vuelve champa. Y la champeta que es un elemento de cocina acá, que cogemos para partir los alimentos. Entonces es asociado a eso, no es para utilizar la champeta para cortar, ni para pelear, ni para nada de eso. Esa es una música de mucha expresión corporal, una música sensual, no sexual, como mucha gente cree hacerla ver algunas veces. Esa es la champeta, una música que despierta el sentimiento y que viene de la tradición palenquera, claro que se ha tergiversado un poco con lo que hacen en Cartagena, pero que viene, sus raíces son las que vienen de la transformación del lumbalú, de una música cogida para despedir a nuestros difuntos, a la transformación, al espíritu, el aporte de la transformación a la alegría espiritual. Porque la champeta es para rumbear, para mostrar la alegría de los seres que están vivos. Liviano, pero si uno ve la música del Gran Caribe, la música de Jamaica, ¿no podríamos pensar que la champeta tiene raíces del sur, de toda esta música afro-caribe? No, la champeta tiene raíces de los ritmos africanos, ritmos africanos como el Congo. Se ha fusionado la chalupa con el sucus, es la que da la champeta. Se ha extraído algunas esencias, y se ha extraído también la champeta suave, se ha mezclado con el buyerengue rapidito, con la vaganga, la fusión de la vaganga surafricana con el buyerengue es la que da la champeta suave. Bueno, ¿cuándo surgió este movimiento y en dónde? O sea, ¿en qué años? Bueno, es de 1985. Yo me di a la tarea de hacer algo diferente. Cuando empecé a tener un poquito de conocimiento musical, porque ya yo oía que había salsa, que había vallenato, que había tropical, que había balada, que había rock, pop, todo este género. Entonces yo quería... Yo escuchaba música africana, sucus, suahil, baganga, sequete, sequete. Entonces, como soy palenquero y veía que esa música llegaba, algunas en Lingala, otras en suahil, otras en suapo, otras en francés con inglés. Entonces, yo dije, yo empecé a canalizar, a aportar los elementos de mi lengua palenquera y la rítmica palenquera para crear este género ya con guitarra, con batería y con teclado inicialmente. Después fui adaptando los metales para ahí, para que fuera creciendo, desarrollándose, para seguir haciéndola más agradable al oído. Pero, ¿no podríamos decir que tuvo influencia del Festival de Música del Caribe en catalán? Muchísima influencia, porque fue... es la ventana que me hace ver que era... Perdón, 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 o sea... O sea, del Música del Caribe, o sea... Sí, la Música del Caribe. El Festival de Música del Caribe tuvo mucho que ver con esto. Porque, de pronto, si no hay un festival, yo no me motivo. Porque en el festival yo veía que había la posibilidad de mostrar este tipo de música. Porque se mostraba el reggae, se mostraba el sulc, se mostraba el cadán, se mostraba el suahil, se mostraba el highlife, pues vino una vez Kofi Olomil, no, Kofi no, este... Vino Sonio Kosu, hacía highlife, después vino las cuatro estrellas, que hacía sucus y... Es la oportunidad de hacer un tipo de música como esta, para mostrarla, porque... Y poder abrirle mercado a este género musical, como las champetas, porque la gente empieza a mirar esto con una aceptación, ya más definida, empieza a acabarse la resistencia. O sea, que podríamos decir que la champeta tiene una fisonomía propia, o sea, tiene un estilo propio. Sí, sí, tiene un estilo propio, emanado, y ese es lo que te acabo de decir. ¿Y qué diferencia es entre champeta y terapia? Bueno, lo que pasa es que la terapia fue un nombre que se puso para suavizar el término, porque cuando yo salgo, la compañía, que ninguna compañía en Colombia quería grabar el género, quería grabar este género musical, porque no, que las champetas, que eso es violencia, y lo asociaron con eso. Yo consigo un amigo que se llama Moisés de la Cruz, que me lleva, que era productor de una compañía americana que se llama Cubanei, él se lleva los cassettes con la muestra de las canciones, y es cuando la compañía americana dice, sí, eso me interesa porque es una música de futuro. Y cuando eso me llevan a la calle 8 y se pega allá, es cuando aquí se interesa en Colombia por eso. Desafortunadamente, él mismo hizo que no saliera, porque empezó a creer en las ofertas que le hicieron aquí, porque ahí habíamos firmado un contrato de cuatro, ahí habíamos firmado cuatro producciones, y entonces a regalías para ver qué pasaba, y como se disparó la primera, él empezó a mirar otras cosas, y entonces yo decía que no, pero él decía, yo soy el comerciante, yo soy él, y entonces ahí fue donde se troncó el proyecto que esa compañía tenía para nosotros, porque eso lo lanzó para diez países, el primer trabajo que no fue muy bien llevado, porque fue hecho con las uñas, y eso lo sacaron en diez países, ya yo iba, el segundo trabajo lo iba a hacer en Miami, y no se pudo hacer, porque él empezó la trifulca con la compañía, a querer... Y Viano, ¿esta música tiene aceptación solo en la costa, en Cartagena, en Bolívar, o en todo el país? Bueno, ha tenido una gran aceptación en la costa en general, podríamos decir, es una música que ya está en todos los bailes que se hacen en la costa. En el interior hay gente que ya la está empezando a valorar, en el momento en que la chica Morales apoyó un poco, se escuchó aquí en el interior, pero aquí lo tomaron como una moda, entonces estamos tratando de decirle que esto no es una moda, esto es una música contemporánea para todos los tiempos. Entonces estamos tratando de hacer un trabajo, porque no hemos tenido una compañía, compañías aquí que apoye, multinacionales que la apoye, ahora con lo de la piratería se ha puesto más difícil. Entonces estamos tratando de que se dé eso y por eso estamos haciendo este trabajo aquí, demostrando desde las raíces para que la gente vea de dónde viene y vea toda la tradición oral, toda la tradición rítmica de Palenque, para que sepan de dónde nació la champeta. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!